Buenos días y bienvenidos a nuestra oración de la mañana. Hoy es jueves 5 de octubre de 2023 y estamos reunidos para comenzar nuestro día con gratitud y reflexión. Acompáñennos mientras nos llenamos de un momento de paz y espiritualidad con la presencia de Dios. En este espacio sagrado, vamos a dedicar un tiempo para conectarnos con el Dios divino y encontrar inspiración para afrontar nuestro día. Comencemos. En este día especial, nos inspiraremos en las palabras del Salmo 118, versículo 24 que nos recuerda, Este es el día que hizo el Señor, regocijémonos y alegrémonos en él. Tomemos un momento para reflexionar sobre estas palabras. Lectura de un resumen del Salmo 118, versículo 24. El Salmo 118 es un Salmo del Antiguo Testamento de la Biblia y forma parte del Libro de los Salmos. Es uno de los Salmos más largos y se centra en la alabanza y la gratitud a Dios. A menudo se lo conoce por su famosa declaración en el versículo 24, Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. El Salmo 118 también contiene otras reflexiones sobre la bondad y la misericordia de Dios, así como llamados a confiar en él en momentos de dificultad. Es un Salmo que ha sido utilizado en la adoración y la liturgia cristiana a lo largo de la historia. Aquí te dejo algunos versículos selectos del Salmo 118, versión Reina Valera 1960 La gratitud es un poderoso motor de la felicidad y hoy es un recordatorio de que cada día es un regalo divino. Oremos juntos. Querido Dios, en este nuevo día te agradecemos por el regalo de la vida. Ayúdanos a encontrar la alegría en cada momento y a ser conscientes de tus bendiciones a nuestro alrededor. Permítenos ser instrumentos de amor y compasión en el mundo. Amén. Ahora, tomemos un momento para compartir algo por lo que estemos agradecidos. ¿Qué bendiciones has recibido en tu vida que te llenan de alegría en este día? También, compartamos nuestras peticiones. ¿Hay alguien a quien quieras dedicar una oración especial hoy? ¿Algún desafío que enfrentas y necesitas fortaleza? Gracias por unirte a nosotros en esta oración de la mañana. Que este día esté lleno de amor, gratitud y bendiciones. Recuerda que cada día es una oportunidad para hacer el bien y ser una luz en el mundo. Que Dios te guíe y te proteja en este día y siempre. Amén. Que tengan un maravilloso jueves y que la paz de Dios esté con ustedes siempre. Hasta la próxima oración de la mañana de corazón. Te agradezco ser parte de este canal Oración y Salmos.